Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués... ...lo tuvieron un poquito difícil para bailar sin salirse de la vía y manteniendo el equilibrio... ...pero hicieron lo que pudieron con este chacachá del tren, el consorcio. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor... ...el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá, del chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se va el express... ...pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá del tren. A Lisboa en tren de lupo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués... ...al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express... ...al compás del chacachá, del chacachá del tren... ...que gustó de viajar cuando se va el express... ...pues parece que el amor, con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá del tren... Al compás del chacachá, del chacachá del tren... ...que gustó de viajar cuando se va el express... Pues parece que el amor con su dulzón va bien, produce más calor que chacacha de ti.